Bienvenidos a ASMR Horror, espero que disfrutes del siguiente creepypasta, cosecha de sangre. Todo ocurrió en un campamento de verano, estábamos todos muy inquietos, listos para marchar y disfrutar de unos días de campo. Cuando llegamos el primer día, todavía era un día claro y nuestro guía decidió preparar una ruta para que todos realizáramos una caminata al día siguiente. Pero la noche se echó sobre el campamento y el guía no regresaba, así que la mitad del grupo decidió ir a buscarlo mientras el resto se quedaría vigilando. A mí me tocó estar en el grupo de búsqueda. Empezamos a caminar por un pequeño sendero en mitad del bosque, por donde calculamos que nuestro guía había marchado. Después de mucho rato de camino, no podría decir cuánto. Entramos en un estado de preocupación extrema, entonces encontramos una casita con techo de mimbre. Con miedo, llamamos a la puerta con la esperanza de que alguno de sus ocupantes nos diera algún dato. Nos abrió una chica muy hermosa y coqueta. Nos hizo pasar muy amablemente a los seis chicos que formábamos el grupo. Dentro nos presentó a su madre y ella nos dijo que vio a nuestro guía correr hacia la parte trasera de la casa. Agradecidos por la hospitalidad, nos dirigimos hacia donde nos había indicado. De pronto, se me cayó la linterna que llevaba en el cinturón. Al agacharme para cogerla, pude diferenciar una pequeña puerta de lo que parecía ser una bodega en el patio trasero de la casa. No aguanté a la curiosidad e iluminé dentro. Aterrorizado, pude ver en una repisa lo que parecían ser fetos humanos en frascos. Impactado, salí corriendo asustando a todos mis compañeros. Corrimos todos sin rumbo fijo. No sabíamos dónde íbamos. Lo único que importaba era escapar de allí cuanto antes. Por fin llegamos a un campo de maíz. Allí nos sentíamos más escondidos y por lo tanto más seguros. Caminamos un poco hacia el centro y llegamos a un claro en medio del campo. En ese punto, la cosecha estaba tirada formando un círculo casi perfecto. Y en medio lo pudimos ver todos. Estaba lleno de restos de animales muertos. Había signos satánicos por todas partes. Esto nos impresionó, pero el miedo insuperable nos invadió cuando pudimos ver a nuestro guía colgado de un poste con signos de algún ritual. Regresamos todos en sentido a la casa para volver lo más pronto posible a nuestro campamento y buscar ayuda. Pero de pronto, aquella inocente chica que nos abrió la puerta de su casa se interpuso en nuestro camino. Con mirada fría y cuchillo en mano nos dijo que nadie podía saber lo que allí pasaba y que debíamos morir, igual que nuestro guía. Muertos de miedo decidimos correr y yo notaba como la chica nos perseguía. Estoy seguro que había alguien más detrás nuestro. Por fin llegamos al campamento. Ya no parecía que nadie nos persiguiera. Se lo contamos a todos y decidimos marchar hacia el pueblo para informar a las autoridades. Así fue. Un aldeano nos ayudó y llamó a la policía. Los acompañamos y ellos mismos pudieron ver el horrendo panorama. Al final resultó ser un conocido grupo de psicópatas satánicos que estaban en busca de captura desde hacía mucho tiempo. En la actualidad algunos de aquellos chavales que fueron en busca del guía han muerto por ataques de histeria y al corazón. Todo esto ocurrió en Chile en el año 1994. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato. Gracias. Gracias.